Pasa mi gente, aquí su compa Kirbo R13 con un nuevo video y pues volvemos al ruedo mi gente Traigo mi indumentaria que voy a utilizar ahora que juegue en el Black Ops Entonces pues esta es la indumentaria, va a ser el comandante R13 y pues estamos en el ruedo mi gente A lo que les interesa a ustedes es el poderoso truco de la legendaria en el cofre de guerra Y pues vamos a ver que tal, antes que nada unos requisitos que se necesitan Obviamente es participar en guerra, eso es de ley, si no no vas a tener ningún cofre Otra de las cosas es ganar tu batalla de la guerra Entonces pues tener el primer lugar para que te salga el cofre de oro Entonces otro requisito es hacerlo después de que Supercell haga el mantenimiento que hace diario se supone Es después, bueno aquí lo hacen entre una y una y media a las 15 de la mañana Entonces aquí en México Así que vamos a darle mi gente Coniciamos lo que es Clash Royale Y pues vamos a darle mi gente Más que nada aquí primeramente tienen que cambiar de idioma Tienen que cambiar al primero al idioma chino Que es el número uno, entonces vamos a su pinche idioma Así que no se les vaya a rolar ese halen Después de eso vamos a lo que viene siendo Google Play De aquí nos vamos a Google Play Y hasta que no se abra lo que viene siendo donde tienen ustedes sus cuentas O con la cuenta que lo vieron Esperamos a que abra esta madre Ahí está Y bueno aquí están ya mis cuentas Ahora si cerramos este jale Y nos vamos a lo que viene siendo ajustes de su celular Como, bueno aquí vamos a buscar Como ven estoy haciéndolo a las 2 con 2 de la mañana Entonces ya es tardecito O temprano como la quieran ver No se les olvide hacerlo después de que Supercell haga el Lo que viene siendo el reseteo O el mantenimiento de los servidores Así que vivos ahí mi gente Entonces aquí donde está este pedo Conexiones, sonido Conexiones, pantallas A ver, eso lo busco Donde hay una anticipación Aquí está En general Bueno de aquí nos vamos a lo que viene siendo fecha y hora Fecha y hora Seleccionamos donde dice zona horaria Aquí nos vamos hasta mero 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 abajo Donde dice Fiji La zona horaria de Fiji O sea de aquí ya Ya cerramos mi gente Cerramos y otra vez abrimos o logueamos en Clash Royale Entonces Vivos aquí en este paso Ya después de De loguear Aquí ya nos vamos otra vez a lo que viene siendo ajustes Después de ajustes Después de ajustes nos vamos otra vez al idioma Al idioma nos cambiamos al idioma 3 Que es el idioma 3 Que está abajo En el primero, segundo, tercero Es el último Bueno aquí abrimos ya todos los que vienen siendo los cofesitos Y abrimos este otro Vamos para acá Aquí compramos todas las ofertas mi gente Como ven lo estoy haciendo en mi cuenta nivel 8 Así que del 8 hacia arriba No hay pierde Abrimos Esto lo vamos a abrir Basura, basura, basura Hay que depurar todos los pinches cofres que tengan Así para tener un poquito más de probabilidades Como ven ahí está el cofre Es el de oro Entonces Vamos a darle 7,140 Una 30 deben de salir 90 especiales Ahí está Se completaron Un chingo de exodos De comunes Y como ven mi gente Ahí me salió el dragoncito Y que no sale Que no sale Vamos a aplastarle A ver, a ver, a ver El mega caballero Cabrones a huevo Como la ven con este trucazo del mazo Como no con mucho gusto Agarramos 800 Agarramos 800 Y ¿Nos dan? ¿Qué nos dan? Me gemitas Vamos al cabrón Pero bueno La legendaria es lo bueno aquí ¿Está dónde está? Acá está Como ven tengo bastantes legendarias en mi cuenta nivel 8 Así que Ahí está mi gente El poderoso Mega caballero Bueno pues Espero les haya gustado Mi gente Sigan los pinches Truquitos Los pasos Y Bueno Todo el tiempo Que vean No es más Deja ver Que me sale Que me sale En la Otra Cuentita Si no No me va a dejar Loggear en español ¿Cómo la va a poner Confirmar? ¿Cómo la va a poder Poder Poner Confirmar En el pinuco? Aquí vamos a hacer los mismos pasos Loggeamos en lo que vienen siendo las cuentas Aquí voy a elegir la Quizá elite árabe Y ponerlo con mucho gusto Confirmar Confirmar Bueno lo guiamos Aquí vamos a hacer los mismos pasos Así que vamos al Aquí vamos ajustes Otra vez a lo que viene siendo El idioma El primero De los chinos Entonces nos vamos a De los chinillos El que está muy arriba Aquí cerramos Como ya Hicimos lo de Ajustes De la zona horaria Pues ahora ya no va a haber pedo Igual lo enviamos otra vez En el chino Uno Vamos a goble play Abrimos Abrimos Ahí está Abrimos Y ahora si Cerramos este pedo Y volvemos a loguear Entonces hay que seguir los pasos Tal cual Para que pueda salir este pedo Si no Roller verde Entonces vamos al Aquí vamos a Cambiar de idioma Nos vamos al Tercer idioma Al fino De arriba para abajo Es el tercero Y lo guiamos Y aquí abrimos Todos los copias Y aquí abrimos Otro Y nos hemos abierto uno Y aquí compramos Todas las puertas Que nos dejan comprar Madres Todo Todo lo que nos pueda Dejar comprar Así que Ahora si nos vamos A lo bueno El cofre Entonces de aquí el cofre Debe salir a fuego Bueno 7.140 de oro Comunes Deben de salir arriba De 300 comunes Y venga 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 Más 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 Especiales Más Especiales Épicas 5 Épicas Hijo De su Pichu Madre Y A ver Que nos sale Ahí está Vamos a ver Que nos sale El poderoso Montacranios A huevo Wizz Uff Esa carta No la tenía Desbloqueada Como ven en mi primera cuenta La hice en el 8 Esta esta al nivel 10 Aquí esta el poderoso montacráneo Y pues Espero y les haya gustado Este video mi gente Dejen su poderoso like Si les ha gustado Y compartanlo para que mucho más descubran Lo que viene siendo la legendaria Del cofre de guerra Te despido de tu compa Kirbo R3 También al comandante R3 Así que nos vemos en el próximo video Chao